Hablando de animales, hoy es el día, hoy es el día, pero mirá qué día que es hoy, Internacional del Animal de Laboratorio. Los animales más utilizados en experimentos de diversas índoles son, con animales, perdón, son ratones, peces. Yo no sabía que se experimentaba con peces. Entonces, ahora entro a pensar si el espejo de agua allá de las termas no será en realidad un gran laboratorio en el cual están experimentando cosas que no sabemos hasta que por ahí se... ¿Experimento de quién sería? Y bueno, del municipio de Chajarí. Pero ¿de quién? ¿Quién estará a cargo del proyecto? ¿De ese experimento? Sí. Balser. Tiene que ser Balser, sí. Sí. Porque él está muy vinculado, él debe estar experimentando con los peces allí. O Millán. Quizás los dos, Balser y Millán, deben estar haciendo experimentos con los pececitos del espejo de agua. Es más, yo los imagino de guardapolvo blanco en un laboratorio. Y con anteojos, sí. Obvio, y con antiparra. Antiparra, exactamente, con antiparra. Sí. Yo lo vi a Balser siendo con unos balones Erlenmeyer. Ahora me cierra todo. Y con pipetas ahí al espejo de agua. Ahora me cierra todo. Ahora te cierra todo. Sí. Claro. Por las cosas que uno ha visto. Es cierto, sí. Entonces se están experimentando con peces ahí en el estanque de las termas. Prueben, señores. Mejor dicho, no prueben el agua ahí del estanque tampoco, que nadie creo que se anime. Y cómo sabemos que los patos no fallecieron así, no producto de la ingesta por parte de yacarés, sino producto de la experimentación científica. La viste el otro día de la millán, le decimos a la millán cariñosamente, ¿no? Sí, obviamente, sí. Con una bureta y un embudo. Totalmente. Estaba yendo para allá. Estaba así para allá. Ajá, claro. ¿Qué será? Que estará por dar una clase de química. Sí. No, y estaba yendo así para el estanque de las termas. Mmm, qué increíble. Bueno, ratas, dice, aves de corral, por ejemplo, gallinas, salvo secheto. Ajá. No, él ya experimentó. Conejos y otras especies como perros, gatos o primates. La mayoría de los animales provienen de granjas destinadas a criar animales a utilizar con fines de experimentación. Eso está bueno, ¿no? Criar animales para después venderlos para los laboratorios. ¿No hay un laboratorio que acerca, que compra animales para experimentar? ¿Me pongo a criar ya al toque? Sí. O capaz que ahí en el estanque de las termas se están criando para después mandar los peces a un laboratorio donde ahí sí experimentan, ¿no? Yo vi el otro día un camión de Prosegur ahí con la cola apuntando al estanque de agua de las termas. Y a Elizabeth Millán subiendo bolsitas, bolsitas con agua, con algún pececito adentro, adentro del camión de Prosegur. Tenemos una de las imágenes que se filtró. Ajá. Pero bueno, esto lo disfruta solamente la gente que está mirando el streaming. Así que vayan ya mismo al streaming. Sí. Porque tenemos la prueba, ¿eh? Lo acabamos de decir recién. Lo dice este artículo donde habla de... Está claro. Donde habla de... El experimento con peces. Que con peces se experimenta también en laboratorios. Lo dijimos, ¿y si será? ¿No será que el estanque de agua también es un lugar donde están haciendo experimentos con los peces? Y acá en el streaming tenemos en este momento la prueba. Vayan a verlo. Está la prueba contundente de que en el estanque de agua de las termas es muy probable que se estén experimentando con peces. No sé si para la elaboración de... No sé para qué. Yo creo que para la elaboración de cosméticos... ¿En escabeche? No, para la elaboración de cosméticos para maquillar algunas grietas de esta gestión. Para maquillar algunas heridas que tiene esta gestión. Algunas lesiones o algunas fallas que tiene esta gestión. Entonces, o para maquillar alguna derrota reciente, ¿no? Entonces, ahí, en el espejo de agua de las termas, en el estanque de las termas, es muy probable que se esté experimentando con los peces. Como decía este artículo que hablaba de la experimentación con animales en los laboratorios. Y aquí tenemos en el streaming, ahí se va sumando gente de a poquito, la prueba de que esto es así. La gente quiere ir a ver, ¿no? Acá tenemos la otra de las pruebas. La otra prueba. Sí, la otra prueba del expedimento que están haciendo con los peces. Con los peces en el estanque de agua de las termas. Ahí va. Bueno, el estanque está llegando. Esto pasa antes de que los peces lleguen al estanque. Gracias. Quedó así. A ver, entonces, a mí no me llegó la imagen todavía. Quedó tieso, quedó duro. No me llegó la imagen todavía. ¡Ah, mirá! Uno nota por la imagen que está re duro. Este pez ha sido víctima de la experimentación con pruebas de laboratorio, totalmente. A mínimo, están probando falopa o algo. Sí, y este es uno de los peces que se ve, porque es uno de los peces que se ve ahí en el estanque de las termas. Entonces, ¿cómo nadie denuncia esto? No, la verdad que eso se sorprende, que la gente... Que seamos tan pasivos, ¿no? Quieren tapar todo, quieren tapar todo. Mirá... La vergüenza. Como decía el brasileño, una vergoña. Esto que parece... Una verdad de vergoña. Esto que parece una buena causa de juntar tapitas en el corazón. Sí. Vos fijate... ¿Qué es lo que hacen con los experimentos las tapitas? Vaya a saber uno, porque no lo podemos explicar qué es lo que hacen. Todo eso, corazoncito este de metal, que uno va llenando de tapitas, que están acá en la plaza Urquiza, y creo que hay otro por ahí en otro lado. Miren a dónde van a parar las tapitas. Miren lo que se hace con eso. Una atrocidad. Una barbaridad. Una falta total de respeto. Un ataque a la fauna. Un descarado ataque a la fauna ictícola. Y por último, esta es una... Una última imagen. Sí, esto es una imagen que encontraron en la casa, en una pared de la gallina Sechetto. No sé en qué estará metido. Esto tiene en la casa. Ah... Ah, no. Esto es una prueba evidente de que efectivamente se está experimentando con animales. Que se está experimentando con animales acá en el... Y con peces, obviamente. Un cuadro sinóptico. En el estanque. Sí. Esto es gravísimo. El Briñardelo no tiene esto, ¿eh? Este es el que siempre la fusta dice... Eh, que tenemos la documentación, las pruebas, las fotos, los videos. El testimonio de los testigos, las huesas en el lugar donde se produjo el hecho. Todo, no. Esto no lo tiene. Esto no lo tiene. Único medio. Sí, único medio. Ofreciéndote las pruebas de los experimentos que realizan desde el municipio. Sí. Con los peces que están actualmente en el estanque en el espejo de agua. Y ahí está la responsable. De que se esté llevando adelante esta atrocidad.